One in, one in, pero me fijo Aquí está para toda la gente de Ruinos 7 Ahí está para toda la gente de Sonido Estrella Colombiana Ahí está para los brazos de Chen Chen La gente de Maravillas Ahí está el saludo super esencial para la banda de los burros Aquí está el saludo super esencial para la banda de los burros de Euron